Gracias por ver el video. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea, no hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es, creer o no, algunas veces, hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto, porque le falta respuesta, respuesta que alguno de ustedes, quizás, le pueda dar. Cierren sus puertas y ventanas, enciendan alguna luz, revisen sus habitaciones, armarios, inclusive debajo de la cama. Aunque crean que están solos, no lo están. Algo más los acompaña a ustedes esta noche. Y no es el miedo, es algo del más allá. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a una nueva emisión de Las Puertas del Terror. Qué gusto conectarnos con todos ustedes ya a través del mundo entero en nuestra señal de www.youtube.com. Ahí estamos, búsquenos como Las Puertas del Terror, gracias a quienes van sintonizando cada semana nuestra programación. Estamos realizando estas emisiones en emergencia sanitaria acá en nuestro país, los días lunes, martes, miércoles y viernes, a partir de las 19 hasta las 21 horas. Y por supuesto, estamos también los días jueves con nuestras transmisiones habituales de 21 a 23 horas. Este es el programa Las Puertas del Terror. Hemos mencionado también que estamos entregando diferentes premios a ustedes por su sintonía. Así que hoy estaremos regalando también llaveritos entre las personas que se conectan con nosotros a esta transmisión. Así que pilas, por favor, comparta ya nuestro enlace. Saludamos a todos quienes se conectan a través de este canal. Para las personas que me están solicitando de pronto el enlace en las redes sociales de Facebook, los estoy ubicando para que se conecten directamente a nuestro canal en el cual nos encontramos ya con la transmisión en vivo. Marcamos en este momento exactamente las 19 horas 3 minutos. Hoy es viernes primero de mayo. Arrancamos, por supuesto, enviando un saludo muy importante a todos ustedes, amigos trabajadores, a quienes están laborando, han laborado hoy día o hemos laborado, digamos así, hoy día primero de mayo. Pues creo que es el mejor festejo para el Día del Trabajador trabajando, aunque algunos no opinen de la misma forma. Saludamos con nuestro estimado amigo compañero de labores, nuestro amigo Harold Hernández. Bienvenido a mi estimado Harold. Buenas noches. Saludos Rayo Man, muy buenas tardes, son tardes y noches, es un placer contar con su amable sintonía. Como siempre con la mejor historia del mundo paranormal, hoy tendremos el desenlace de justamente la historia de H. H. Holmes relatada por el criminólogo Joan Balseca. Y hoy como noticia curiosa del día de hoy, sin hacer ningún activismo político ni hablar mal de nadie, la noticia tragicómica, jocosa del día y de la semana, es la historia del señor en Guayaquil que a su familia lo habían declarado muerto y un mes después resulta que el hombre aparece vivo en otro lado. Noticia curiosa, no lo hacemos con ninguna mala fe, entendemos Rayo Man lo que sucedió. Fue una pandemia para la que el mundo no estaba preparado, fallecieron muchos médicos, cerca de 30 del personal sanitario, muchos abandonaron los puestos por el miedo a ser contagiados y no tener, contar con el equipamiento adecuado. Se acumularon demasiado difuntos y se dieron casos sui generis increíbles como este que les estoy relatando. Cosas curiosas que suceden en nuestro medio ecuatoriano. Es decir, me imagino que si tenían contacto paranormal, lo han de haber tenido con otro espíritu y no con su ser querido. Definitivamente algo extraño sucedió por ahí, pero bueno, solo pasa en las mejores familias, dicen a veces cuando hay una desgracia. No se olviden de escribirnos en nuestro chat en el canal de YouTube, ya estamos ahí presentes, vamos a poner el chat en pantalla a quienes nos van escribiendo. Por supuesto, buenas noches. Rodrigo Rosero nos dice, ¿qué tal Rayo Man? ¿Cómo estás? Excelente programa. Gracias Rodrigo por conectarte con nosotros. Vicente Tello, saludos desde Calderón, Andrés Valencia. Nos envía saluditos acá, Rayo Bendiciones, un abrazo inmenso. A mi mujercita Grace Espinosa dice, bueno, en este punto me sabrán disculpar porque a mí siempre me han atacado, tanto en la radio FM, AM, en el canal de televisión, cuando hemos hecho emisiones en vivo, en el Facebook, en el YouTube, en el Instagram, en todas partes. Ciertas personas que dicen, ¿para qué envías saludos en tu programa? Dice, qué molesto eso, qué fastidioso. Amigo, uno reclama, más de 500 solicitan su saludo, así que yo estoy a la mayoría. Y si uno no le gusta, como siempre le he dicho, tenga la bondad, cierre el juicio, cambie de tema, está a un punto de poner un clic nada más y minimizarse, amigo. Así que haga el favor, si usted no está de acuerdo en que yo lea las preguntas, los saludos y todo lo que llega a través de nuestro chat, pues simplemente lo único que podría hacer es retirarse del canal y así no sufre, mi estimado amigo o amiga, quien sea que a veces critica, ¿no? Luis Lincango nos... No le mando saludos ni a la mascota. Claro, definitivamente así suele suceder, por esto es que a veces estas críticas que ponen en los comentarios. Saludos, radio, bendiciones, un abrazo inmenso a mi mujercita Grace Espinosa. Por esto inclusive pongo el chat en pantalla para que ustedes vean que los saludos llegan y son de ustedes y no dicen fe, se rayo se inventa los saludos porque nadie le para bola. Leonardo Esculio nos dice buenas noches Rayo y Harold, saludos desde Sangolquí, excelente programa, feliz día trabajadores, muchas gracias, haciendo patria, trabajando. Vicente Tello nos envía saludos por acá nuevamente desde Calderón, ya estamos conectados, saludos Rayo Man en sintonía desde el sector de la Magdalena. Saludos, crack, siempre en sintonía, nos dice José Betancourt, muchas gracias, Carmen Nicolaldes se conecta ya, Rayito y Harold presente. César Espinosa nos envía saludos, Alexander Chassi, buenas noches Rayo y a todos los amigos, saludos desde España en Asturias. En bendiciones, excelente programación, muchas gracias. Por acá nos envían también diferentes saludos en las provincias del Ecuador. Javier Sánchez nos envía bendiciones, excelente programa, saludos desde Chimba Calle, saludos a Paulo Paucar, Marta Pillo, Jorge Mancero, que está también ya sintonizando. Beto Asqui, saludos, estimado Rayman, ahora sí ya en Riobamba, dice a full sintonía de la programación. Hoy el tema que hemos invitado para tratar es la parálisis de sueño, sí, muchas personas viven con este tema pues que les aqueja en su salud se podría decir y que pues obviamente a veces, bueno, tienen pues muchas formas de tratarlo. Pero cuál sería la forma más común entrándonos ya al tema, mi estimado Harold, para de una manera u otra paliar un poco estos síntomas de la parálisis de sueño entre dormido y despierto, te ataca un espíritu o espectro y a veces tiende como a querer agredirte de alguna manera más fuerte. Cuál sería tu consejo, mi estimado Harold, cómo podríamos contrarrestar este tipo de sensación. Bueno, hay varias patologías dentro del sueño que se llaman parasomnias, las parasomnias son ese tipo de enfermedades que acompañan al sueño, por ejemplo, una de las parasomnias clásicas se llama justamente parálisis del sueño y es lo que tiene que ver con este tipo de percepción paranormal exacerbada y básicamente, como explica los neurólogos, se desconecta la parte motriz de la parte de la voluntad en el cerebro durante el sueño y la persona revive la experiencia paleolítica de haber sido enterrado básicamente como en la época medieval cuando había el tema importante que sucedía con mucha frecuencia justamente de la catalepsia. Entonces, hay personas que reproducen esa experiencia, hay personas que tienden mayor al sueño de tipo paranormal dentro de la medicina homeopática, hay personas que funcionan con la energía del medicamento acógnito unapelus y suelen tener sueños proféticos, se suelen sentir perseguidos por espíritus. También hay otra patología rayoman que se llama somniloquia, son esas personas que tenemos el hábito de hablar dormidos, también hay una de las patologías cómicas y curiosas, se llama sexomnia, son las personas que tienen una especie de trance alucinatorio y pueden llegar incluso a tener actividad erótica en un estado somnoliento con personas que no querían, se da mucho en los cuadros de seducción alfólica, pero la parálisis del sueño tiene que ver justo con esa desconexión y con la presencia de espíritus. En la época medieval se le asociaba con los íncubos y los subcubos. El íncubo era el espíritu diabólico que según la tradición católica medieval visitaba a la muchacha que no había hecho las oraciones y el subcubo era el espíritu de carácter femenino que seducía al hombre que se desviaba de los caminos espirituales. Se le llama parálisis del sueño y existen medicamentos en la miopatía o en las flores de bach, en las flores de bach está el medicamento álamo, en la miopatía está el medicamento aracénico, un álbum acógnito y distintos elementos de materia médica que pueden ayudar en estas patologías del sueño. Muy bien, gracias, no se olvide, conéctese a través de nuestro canal de YouTube y sintonícenos aquí en nuestra programación Las Puertas del Terror. Gracias a todas las personas que poco a poco se siguen sumando ya a esta nueva cruzada de programación. Ayer justamente realizamos la inauguración ya oficial del canal. Habíamos, por supuesto, manifestado a todas las personas que estábamos haciendo varios sorteos por la inauguración del canal y lo hicimos. Pues ayer tuvimos cinco ganadores de diferentes premios entre gorra, camiseta, llavero, agenda. Bueno, ya veros, sorteamos tres agendas, jarros, bueno, de todo hemos sorteado. Así que no se pierdan, amigos, atentos, por favor, conéctese únicamente a través de nuestro canal de YouTube. Sí, ahí estamos haciendo solamente por otro medio un back de lo que estamos transmitiendo. Así que pilas a todos los amigos que ya están pendientes y presentes en esta transmisión. No se olvide de darle me gusta, por favor, amigos, para seguir avanzando en este tema de las transmisiones. Bueno, y por acá también ya se conectan nuestros grandes amigos del grupo de WhatsApp, que también están siempre pendientes de la programación. Tenemos por ahí ya la conexión. Está Moisés Quintana. Buenas noches, Rayo Harold en sintonía. Javier Sánchez. Gracias, saludos a todos. Bueno, Leonardo, que nos enviaba también su saludo a través de nuestro chat. Saluditos, Rayo y Jairo, conectado ya a la transmisión. Nos dicen buenas noches, buena sintonía, bendiciones. Excelente noche, sintonía desde Guamaní. Perfecto. Ya en sintonía, amigo, dice Rayo Man. Saludos ahora desde Río Bamba. Nuestro amigo Beto Asqui, nuevamente. Gracias. Jairo Bolaños está en sintonía. Richard Espinosa. Saludos, Ángel Gavilanes. A Miguel Ángel Yumikinga. Norma Musso. Jorge Huanca. Están en sintonía. Edición Pérez. Darwin Maldonado. Génesis Moreira. Roberto Paucar. Luis Llanes. A todos. Saludos, saludos, saludos. Gracias, gracias por estar siempre en contacto con esta programación. Para nosotros es un gusto llegar a ustedes con todos los temas que solicitan y en estas transmisiones, digamos, de alguna manera extraordinarias que hacemos. En tres semanas, pues, hasta paliar un poquito, digamos, el no tener nada que hacer, como algunos manifiestan, desde diferentes sectores del Ecuador y, por supuesto, en el mundo entero. Así que vamos avanzando con la programación. Si tienen preguntas, si tienen algo que decirnos, por supuesto, envíenos a través de nuestro WhatsApp o a través también de nuestro chat en YouTube. Vamos a enviar un saludo importante para la familia Darkea, sí, que también está en sintonía siempre y se comunican con nosotros a través de nuestro chat de WhatsApp. Vamos con las preguntas. Si usted tiene preguntas, inmediatamente las leemos. Rayo, saludos desde el sector de la Atahualpa, dice Full Sintonía. Rayo y Harold, buenas noches. Conectado desde Chillo Gallo, nos dicen acá. Pablo Simbaña, nos envía saludos, excelente transmisión, gracias, saludos, bendiciones desde Tulcán, nos dice Alejandro. Un abrazo, mi estimado Alejandro, gracias por comunicarte desde el norte del Ecuador, parte sur de Colombia. Pablo Simbaña, buenas noches, excelente transmisión, gracias. Álvaro Martínez, nos envía saludos desde Montevideo, en Uruguay. Los conocí, dice, hace pocos días y me fascina su programa. Muchas gracias, estimado, por enviarnos ese saludo. David Aguilar nos envía también saludos desde Solanda, en nuestro chat interactivo. Cristian Guachamín nos dice, buenas noches, bendiciones desde Llano Grande. Éxitos a eso de la parálisis de sueños, se le agrega un demonio de Incubus, dice. Por supuesto, ahí estábamos hablando ya con la definición. Ahora es cuestión de escuchar sus diferentes testimonios, quién ha tenido un encuentro con este tipo de seres malignos o demoníacos que nos atacan cuando estamos en ese trance de entre dormidos y despiertos. Y que se ha denominado, por supuesto, claro, patológica y médicamente ahora, el tema de la parálisis de sueño. Bueno, hacia las 20 horas tendremos el reportaje concluyente de esta historia que nos trae nuestro amigo Joan Balseca en Data de Muerte. Así que, pues, ya mismo estamos con ese reportaje. Saludos a quienes se siguen conectando a través de nuestras diferentes provincias del Ecuador, en Loja. Saludos en Cuenca, en todos los sectores. Muchas gracias. Sus preguntas son muy importantes para nosotros para desarrollar esta programación. Vamos a leer algunas de las cosas que nos dicen. Buenas noches. Soy un seguidor del terror, dice, y quiero pertenecer al grupo. Bueno, acá nos están solicitando, quieren pasar a ser parte o formar a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp. Escríbanos, ahí está el número en pantalla, 0992 87 12 10. Y solicite usted, pues, unirse a nuestra programación. Mi estimado Harold, ¿algún caso cercano que hayas conocido últimamente que hayan manifestado tener esta parálisis de sueño? ¿Alguien de tu entorno o cercano que haya consultado contigo sobre este problema? Bueno, sí, quienes saben que me dedico un poco al tema de mi psicología alternativa. Generalmente, en los casos de parálisis de sueño se suelen ver mucho en niños. Y es importante darles el acompañamiento para que no se atormenten por este tipo de pesadillas. Y dentro de las historias que nos contaban es que a veces podían ver separado su cuerpo de su imagen espiritual. Es decir, tenían una especie de visión autoscópica. La psiquiatría le llama a ese fenómeno alucinación autoscópica. Y empezaron a darse los primeros casos en la guerra de Vietnam cuando se utilizaba el anestésico ketamina. Esta información la puede encontrar en el libro de Raymond Moody, Vida Después de la Vida, que lo descarga gratis por internet. Y muchos chicos pueden tener esta visión del cuerpo. Y con la medicación homeopática cánfora, con la asesoría técnica, con el médico adecuado, se les puede ayudar a que sufren estos traumáticos sueños que les causan conflictos a los chicos. Muchos de ellos tienen una terrible mediunidad y deben educarse para que no les genere pánico ni miedo. Desde el chat para que, pues, enviamos los respectivos saludos, preguntas, inquietudes. Mayra, Mayra Songor dice ahí, buenas noches, Rayito. Y Haroldcito dice, como siempre se les escucha desde Cotocoyao. Sigan así, bendiciones. Juan Terrazas, este demonio siente o sabe, dice, del deseo de la persona que sueña y tiene relaciones con él. Stalin Velasco nos habla del tema. Hola, Rayito Harold, muy buenas noches, buen programa. Luis Lincango, saludos a mi hermana Diana desde Huamaní y Daniela Huazua. Buenas noches, Rayito, buen programa. Saludos desde La Esperanza de Tabacundo. Rodrigo Rosero nos saluda. Rayo José del grupo de WhatsApp te saluda, bro. Dice, conectadísimo, bro. Dice, sácame de la duda que hay de cierto que para entrar rápidamente a la parálisis de sueño hay una posición corporal específica. Bueno, se decía que de pronto recostándose y cruzando las manos como que estuvieras en un ataúd. Es lo que especula la gente. ¿Qué opinas tú, Harold? Bueno, en los años 60 se puso muy de moda una técnica de hacer posiciones físicas. Nos referimos a posiciones parecidas a la yoga. Recorremos que tanto a los egipcios como en la tradición india existían posturas físicas energéticas y tradiciones como el movimiento gnóstico de Samael Aun Weor colocaban las plernas flexionadas en forma de pirámide y entonaban el mántaron farraón. Otros grupos esotéricos preferían utilizar una técnica llamada Christos que masajeaban los pies y la cabeza para generar una sensación de desprendimiento del cuerpo. Ya son prácticas más bien de corte esotérica que pueden ser valiosas para el funcionamiento y desarrollo de esa paranormalidad y poder hacer más bien técnicas de proyección astral. Que recordemos son peligrosas. No hagan técnicas de desdoblamiento solos porque es parecida a la ouija. Te puedes ir al bajo astral y te puedes quedar con espíritus que te molesten. A un amigo nuestro que se llamaba, o se llama todavía Giovanni Condor, empezó a hacer estas prácticas y luego tuvo que buscar ayuda de tipo religiosa para poder salirse de esto. No hagas prácticas de ouija ni de proyección astral, de desdoblamiento solo sin la asesoría técnica porque puede tener problemas psicopatológicos después. Muy bien, gracias por la aclaración y por supuesto por respondernos estas diferentes preguntas. Muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros, a todos los amigos y amigas que se van conectando ya en este momento a la programación. Gracias también por enviarnos sus mensajes, sus fotos, sus videos. También pues obviamente nos envían audios para analizar. También estamos recibiendo a través de los correos electrónicos el diferente material que ustedes nos pueden enviar para poder hacer este análisis y obviamente publicarlo para que sepan ustedes realmente qué es lo que sucede en el entorno en el que quieren investigar. Hay muchas personas que a veces pues nos han consultado, nos han preguntado sobre cómo podemos hacer para tener una... ¿Cómo podemos hacer para tener una investigación, pues una investigación paranormal en su casa, en su lugar de trabajo o en un sitio en donde usted tiene problemas con el tema paranormal? Pues básicamente déjenme decirles que hemos abierto una línea siempre entre el público y nosotros para poder comunicarnos con ustedes y acudir, ayudarles en el tema de investigación paranormal. Así que es importante, amigos y amigas, que si ustedes desean que nosotros participemos en una investigación en su casa, en su lugar de trabajo o donde tenga actividad paranormal, nos puede contactar. Puede ser inclusive a través del Facebook, como también puede ser a través de nuestro canal de WhatsApp, como es el número que siempre está en la pantalla, donde usted nos puede localizar siempre para invitarnos en este caso a que le podamos ayudar con estas investigaciones. Por ahí le vamos a enviar un saludito importantísimo. Gracias mi estimada Carmita Nicolalde, que por acá se hace presente en el superchat. Muchas gracias. Ahí está Carmita Nicolalde, pero solamente prendió el superchat, pero no dijo nada. Estimada Carmen, bueno, me imagino que el saludito siempre va para ti y para tu hermosa hijita, que por supuesto está siempre en sintonía. Eres una de las fieles oyentes y televidentes y por supuesto también parte de nuestro grupo de WhatsApp. Gracias mi estimada Carmita Nicolalde. Te enviamos un besito. Me parece que tú sí tienes también ya un llavero o tu hija. Danilo Bravo nos dice, saludos, Rayo y Harold. Una pregunta, ¿es posible poder controlar los episodios de parálisis de sueño? Lo digo porque en una época era muy seguido, dice, que me sucedía esto y me asustaba y lo podía controlar, dice. ¿Cómo podemos dejar el controlar la parálisis de sueño? Bueno, aprende a tener trucos psicológicos para irse entrenando. Por ejemplo, las personas que son lo que se llama programación de sueños lúcidos. Las personas que tienen pesadillas de tipo que se caen en un precipicio, muy habituales en las personas que se sienten muy distantes de su familia, suelen despertarse a media pesadilla y colocarse un paracaídas en el sueño. Suena ridículo, pero esos son el tipo de cosas que se deberían hacer. Los practicantes de la escuela gnóstica en Samael Onguevor dicen que cuando uno está en un sueño, una práctica inteligente es estirarse el dedo índice. Si el dedo índice se estira como que fuera el feñique, como que fuera una melcocha, que fuera elástico, ahí sabes que estás en un sueño. Entonces, empiezo a desarrollar prácticas como esas, como la de alar del dedo índice para ver si se prolonga, si se prolonga y se agiganta, estás en un sueño. O técnicas como si tienes pesadillas, trata de caer en un paracaídas. O en la parálisis del sueño apenas veas escenarios absurdos que no es que pasa, estás en un sitio que no es, siempre repite la expresión que esto es un sueño, haces una oración y el espíritu que te esté atormentando se retirará cuando veas tu serenidad. Bueno, ahí está, muy bien. Entonces, respondida a su pregunta. César Espinosa dice, Harold, ¿existe alguna postura para dormir y evitar la parálisis de sueño? Porque en algunos casos, pues, unas personas quisieran inducir este sueño, pero otros quisieran más bien evitar. ¿Cómo se podría evitar? Bueno, no existe ninguna postura física. Yo le recomiendo en medicina alternativa el medicamento que se llama álamo temblón. Si usted me llama a mi número telefónico 098 061 58 24 o le envío un WhatsApp, yo le puedo mandar la fotografía de una receta para que usted busque en el laboratorio adecuado y le lleven a domicilio el medicamento álamo temblón, que se toma tres, cuatro gotas en medio vaso de agua tres veces al día y quita ese tipo de miedo de origen paranormal. Entonces, le llama a ese número de teléfono y le mandamos esa receta de ayuda para que usted pueda salir adelante. Si ya necesita ayuda terapéutica, esa sesión se ha cobrado. Tiene este tipo de cosas que son de servicio al público, son gratuitas, se les manda la foto para que usted pueda ponerse en contacto con un laboratorio y tome este medicamento natural, que es una flor de bache, que le va a ayudar a superar las pesadillas. Sí, lo otro es importante, entrénese todo el tiempo. Si usted aprende a distinguir la diferencia entre un sueño y una pesadilla, usted con el tiempo va a hacer estas estrategias, cómo andarse el dedo, cómo tratar de atravesar las paredes con la mano. No, si puede hacer ese tipo de cosas en una situación, créanme que esté en un sueño y usted puede generar sus tácticas para salir de pesadillas. Y en la parálisis del sueño, generalmente, se aprovechan espíritus obsesores a que agreguen a la persona. Mantenga su fe, mantenga la oración, que ese sueño no va a durar mucho tiempo y el espíritu que le atormenta se tendrá que ir porque también necesita ayuda. Perfecto, testimonios, historias y cosas alrededor de este tema, pues han habido muchas, a muchas personas nos pasa, sentimos que estamos de repente entre un trance de dormidos y despiertos y nos elevamos y empezamos a ver en nuestro entorno muchas cosas irreales para nuestro entorno, por supuesto, porque no estamos acostumbrados a ver este tipo de cosas, este tipo de demonios o energías residuales a nuestro alrededor. Pero bueno, básicamente existe siempre una forma, digamos, de cualquier forma de llamarse justamente esto, pues de contrarrestar, como nos dice nuestro amigo Harold, y podemos tratar de intentarlo. Muchísimas gracias, mi estimada, ahí está, Carmita Nicolal de Soy Génesis. Saludos a ti y a Harold, dice. Perfecto, mi estimada Génesis. Un abrazo, un beso para ti, mil bendiciones a ti y a tu mami. Gracias por sintonizar siempre este programa. Te enviamos un siniestro saludo. Génesis. Fabián Alemán, dice. Hola Rayo y Harold, desde el Batán Bajo. Chévere su tema, dice. Gracias Jordi Dante. Saludos, buen programa, siempre adelante. Sería bueno que toquen el tema sobre los trastornos mentales. Un tema muy interesante. Esto lo vamos a tratar con nuestro amigo Johan Balseca en la próxima semana, en los diferentes reportajes. Es el trastorno mental, porque mucha gente comete asesinatos por trastornos mentales o se auto elimina. Carmen Puca dice. Ni siquiera estoy suscrita y aparece este en vivo. Jajaja, dice. Bórrelo amiga, no hay problema. Bórrelo, sálgase del canal, póngale bloquear y ahí no vuelve a recibir nunca más una notificación, mi estimada Carmita. Si no es su gusto ver el programa, así que por favor. O quítele la campanita. Ya bloquea el canal. Eso es más sencillo, digo yo, si no quiere que aparezca la transmisión. Stalin Velasco dice. Reito, una pregunta. La crisis de ausencia en los niños. ¿Son mentalmente algo relacionado con la salud? ¿O son causadas también por entes paranormales? Nos dicen acá. Santiago Salas dice. Buenas noches, éxitos y bendiciones. Rayo desde Cotocoyao. Saludos atentamente, Santiago Salas. Richard Dávila dice. Reito, ¿puedes hablar algo sobre el tema del desdoblamiento? Bueno, muchas veces se dice que este tema del desdoblamiento es algo similar o parecido al tema de la parálisis de sueño, porque se supone sales también de tu cuerpo, sientes que te elevas, que sales de ahí, que te vas. La parálisis de sueño tiene muchas historias alrededor muy reales que inclusive han llegado a tener explicación médica. Por esta razón digo que siempre hay que tener un tratamiento patológico para las personas que a veces sufren de este tipo de males, porque hay que investigar primero si no se trata de un cuadro de esquizofrenia. Tengo dos vidas separadas, nos dice alguien acá. En la que estoy aquí, todo va bien y voy a trabajar, pero cuando me acuesto tengo la vida en la que debo enfrentarme a unas diferentes realidades. Como si mi cuerpo me dijera, voy a matarte y tienes oportunidad de pararlo. Escuchar a alguien que sufre de parálisis de sueño, hablar de sus experiencias, es como atender al argumento de una película de terror. De esas en las que te repites, solo es cine, solo es un sueño, no es real. Para sacarte del miedo del cuerpo, sin embargo, no son historias para dormir, aunque te quitan el sueño, sino casos reales con una explicación médica. Creer que estás muerto o ver fantasmas mientras estás dormido es posible y es más común de lo que pensamos, mientras que la diferencia en la realidad de los sueños no lo es tanto. La parálisis de sueño vuelve a estar en muchas conversaciones. Bueno, este tema se lo ha reeditado y se lo ha editado también a través de diferentes películas. Recordemos que han sido grandes cadenas de streaming que han lanzado al mercado películas que tienen prácticamente esta connotación y que obviamente en algunos casos inclusive tienen este tipo de nombres sugerentes con el tema que implica básicamente el estrés. En este sentido de la parálisis de sueño, Harold, para ti esta pregunta, ¿se da también en los niños desde qué edad aproximadamente? Bueno, los primeros recuerdos, en realidad el ser humano inclusive, ya desde la época previa a nacer, ya empieza a tener primeras grabaciones de sueños. Según estudiosos como Joaquín Grau de la terapia de mateoresis, desde los seis meses el aparato neurológico ya puede registrar memorias. Y el doctor Jim Tucker en su libro Vida, Antes de la Vida, dice que incluso desde las primeras fechas de la concepción, desde sus estudios de la teoría reencarnatoria, que son bastante científicos y nada ficticios, pero en tempranas edades los niños, recordemos que los humanos son los seres que mayor cantidad de sueños reen tienen. Un niño, un gato, un perro, tienen distintos niveles de sueños profundos. Y como el tejido neurológico se está reconfigurando en los chicos, en los neonatos, los bebés por eso duermen durante largas horas, porque toda la información que reciben la están programando. Entonces, por eso es habitual que durante los dos a cuatro años se empiecen a dar ya conscientemente las primeras situaciones de parálisis del sueño. Y ahí usted puede... Una tradición antigua que tenían en los hogares de hace algunos años atrás era leer un cuento de hadas a los niños, era también el hacer una oración, algún rezo de acompañamiento. Ese tipo de prácticas hay que hacerlas porque ayudan a que los chicos desarrollen seguridad y sentimiento de protección psicológica. El miedo más común que tienen las niñas es el miedo a la oscuridad. Y hay muchos niños que ven fantasmas en las cortinas debajo de la cama. Entonces, hágale ver las cosas que son tridimensionales y enséñele a que tenga modelos de protección espiritual para que pueda enfrentar este tipo de miedos y entienda que ningún mal espíritu le va a hacer daño si él lleva una vida ordenada y se mantiene en calma. Entonces, eso es importante. Y desde temprana edad, obviamente desde los dos o cuatro años, se podrían registrar estos episodios en el recuerdo de los niños. Perfecto, ahí estamos entonces. Recuerden también, por favor, a nuestros compañeros y amigos del grupo de Las Puertas del Terror en nuestro chat de WhatsApp. Podemos interactuar aquí si usted tiene alguna pregunta, desea hablar de algún tema, si tiene un audio que nos puede enviar aquí a través del grupo interesante, pues, usted póngame ahí audio para el programa porque si no puede ser interno, ¿no? Por acá nos dice, ya en sintonía desde Tulcán, Alejo Cuastumal. Muchas gracias, estimado Alojo, por sintonizarnos. Saludos a la Tacunga. Ahí está Henry Militasic, que también nos sintoniza. Moisés Quintana. Rayito envió un audio sobre una experiencia, dice acerca de eso. Parece que envió el audio y lo borró nuevamente. ¿Qué pasó, mi estimado Moisés? Buenas noches en sintonía ya en el programa de Seguro desde el barrio de San Roque porque estamos cercados, dice. Por lo que estamos cercados, estamos bien seguros, dice el barrio más seguro ahora en Quito es el barrio de San Roque. Todo está cercado. Qué pena. Viviana Estrella. Bueno, mejor, ¿no? Porque siempre ha sido un poquito inseguro. Elian Vera nos dice, Rayo, buenas noches. Excelente programa, grupo Jaro, los mejores vibras. ¿Qué pasó, Moisés? Envíanos tu audio, por favor, para poder escucharlo aquí a través del programa. Sería interesante compartirlo con nuestros diferentes amigos, oyentes y televidentes. Participan todos, por supuesto, enviando su imagen de que está en sintonía. Puede ser captura de pantalla o simplemente una fotografía. Qué bonito se ve esa pantalla en su reproductor. Saludos, Rayito, desde el sur de Quito. Nos dicen por acá. Siempre pónganos su nombre, porfa, cuando envíen un mensaje para poder saludarle de una forma personalizada. Es importante. Rayo, mi nombre es Angie, dice. Pues tengo el problema de parálisis de sueño. Ya son varios años que tengo este problema. Pues mi caso es que un hombre me llega a mi cama, me abraza y me invita a irme con él. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debe hacer, Harold, ante esta aparente proposición de un hombre que le invita a irse con ella? Y ella afirma que este problema se da justamente cuando está en este trance de la parálisis de sueño. Bueno, primero buscar. Puede, en principio, si es su gusto, puede buscar ayuda psicológica. Si deseas, le puedo dar una asesoría gratuita al número 098-061-5824. Repito, el número 098-061-5824. Y le indicaré qué tipo de literatura espiritual puede consumir. Le indicaré qué tipo de proceso de ayuda psicológica debe buscar. Es decir, en un principio, debe buscar cierto tipo de ayuda psicológica. En el sentido, no, porque siempre hay el prejuicio de pensar que el que va al psicólogo está loco. No, todos necesitamos a veces resolver capítulos emocionales. Entonces, buscando la asesoría psicológica adecuada, puede ver qué miedo profundo hay dentro de ese tipo y que esté generando la parálisis del sueño. También hay especialistas llamados neuropsicólogos y neurólogos que trabajan ya más bien el área neuronal y ejercicios respectivos, en el caso de los neuropsicólogos, justo para evitar, para ver de dónde viene la raíz de este tipo de experiencia. Hay personas que el fenómeno ya es tan complejo, cuando es demasiado grave, eso sea muy pocas veces, que pueden necesitar medicación para mejorar sus sueños. Pero, en cambio, la mayoría de veces, con la medicación homeopática adecuada, con la asesoría espiritual correspondiente, estas personas pueden sanar sus conflictos y pueden enfrentar y resolver las parálisis del sueño para que ya no le hagan daño ni molesten ni afecten su vida. Muy bien, vamos con un mensaje de audio, entonces, que nos llega acá de algún amigo oyente a través del programa y vamos a escuchar qué es lo que nos dice. Adelante, entonces, con este mensaje, nuestro amigo Moisés Quintana, escuchemos con atención a ver qué nos dice. Buenas noches. Bueno, yo tuve una experiencia cuando me fui a dormir en otro lugar, en una casa, me fui a dormir. Resulta que, más o menos, tipo 11 de la noche, 11 y media, o sea, como que eran que me tenía los brazos y no podía reaccionar. Y al rato que reaccioné, o sea, me desperté cansado, sudando, y como me habían dicho que cuando pasa eso siempre es bueno jugar un tabaco, entonces, estaba jugando un tabaco por toda la habitación, y resulta que llego a un lugar y el tabaco se apagó, de la nada, se apagó. Gracias, esa es mi experiencia. Bueno, muy bien, muchas gracias, mi estimado Moisés, por comentarnos tu experiencia. Si alguien más quiere enviarnos su audio en este momento, inclusive recuerden que usted también nos puede enviar un video, si usted quiere enviar un video, grábe usted en su celular, como ahora acostumbran las personas, también puedes enviar videos o hacer comunicaciones a través de audio y video, envíelo a través de nuestro WhatsApp y nosotros acá lo reproducimos. Importante es, pues bueno, la mayoría de personas dicen, para hacer un video tengo que peinarme bien, vestirme, producirme y todo el relajo, preferirle solo un audio, así que no se haga problema, envíenos su audio y acá estamos nosotros para poder enrumbarle un poquito de acuerdo a lo que usted necesite saber. Fernando Chicaiza nos dice, viendo el programa ya en un monitor y en el otro, programando, muy buena transmisión, rayo, dice que bueno, perfecto, muchas gracias, que excelente, ahí nos está entonces enviando su comunicación, que bueno, que bueno, gracias, es importante. vamos por aquí, vamos a otro audio que nos envía nuestro amigo Diego Romero, vamos a escuchar este audio enviado por Diego Romero, nuestro coordinador de locaciones. Buenas noches, estimados seguidores de las Puertas del Terror, Rayo Harold, un afectuoso saludo y un abrazo. Una pregunta para las dos, y bueno, ¿se puede considerar parálisis del sueño les pongo ejemplo a lo que me ha pasado a mí? Después de algunas investigaciones en ciertas locaciones que hemos hecho, el equipo de investigación de las Puertas del Terror, yo he soñado, por ejemplo, con los espíritus que hemos investigado, pero en el ejemplo, en la, en el ejemplo, cuando fue la casa del Machangara, yo capté y igual lo indiqué en cámaras, indiqué un rostro que aparecía en una ventana, en la bodega, en el subterráneo que nos bajamos, es una cara roja y en ese caso fue tres días que lo soñé y me despertaba sudando y el último día que lo soñé me decía que me iba a arrastrar hasta el infierno y en el otro caso fue en el cementerio de Langasí que soñé, que soñé, vi la foto de una tumba de una persona y igual lo soñé tres días que me veía muy disgustado, igual me despertaba sudando y temblando y esa es mi pregunta, esos casos que me sucedió ¿se puede considerar como parálisis del sueño? Adelante mi estimado Harold Sí, me repito esa pregunta, la escuché en segundo plano en sonido Ok, la pregunta vamos a repetirla más o menos para que la escuches un poquito mejor porque nos comenta Diego Romero que ha tenido una cierta experiencia media conflictiva desde que fuimos al cementerio de Langasí la voy a poner para que le escuche bien mi estimado Harold Buenas noches estimados seguidores de las puertas del terror Rayo Harold un afectuoso saludo y un abrazo una pregunta para las dos y bueno ¿se puede considerar parálisis del sueño? les pongo ejemplo lo que me ha pasado a mí después de algunas investigaciones en ciertas locaciones que hemos hecho el equipo de investigación de las puertas del terror yo he soñado por ejemplo con los espíritus que hemos investigado pero en el ejemplo en el ejemplo cuando fue la casa del Machangara yo capté y igual lo indiqué en cámaras indiqué un rostro que aparecía en una ventana en la bodega en el subterráneo que nos bajamos es una cara roja y en ese caso fue tres días que lo soñé y me despertaba sudando y el último día que lo soñé me decía que me iba a arrastrar hasta el infierno y en el otro caso fue en el cementerio de Langasí que que soñé vi la foto de una tumba de una persona igual lo soñé tres días que me veía muy disgustado igual me despertaba sudando y temblando y esa es mi pregunta esos casos que me sucedió ¿se puede considerar como parálisis del sueño? muy bien buenas noches ahí está adelante sí ahí la escuchamos clarísimo Rayo Man gracias un audio perfecto sí pero nuestro estimado amigo Diego no hay que confundir el parálisis del sueño que es un proceso en el que la persona se siente totalmente desconectada de su parte motriz y queda agredida por un espíritu con un tipo de lo que se llama comunicación después de la muerte dos norteamericanos utilizan el término ABC after their communication en el caso de las personas que hacen que se dedican a la mediunidad o fenómenos paranormales algunas personas que son sensibles a veces estas presencias siguen intentando molestarlas le cuento a Rayo Man y a los amigos donde hicimos el caso de la casa del noroccidente de Quito donde había una niña adolescente que los espíritus el espíritu agresor le provocaba rasguños de hermoscrituras en la piel y yo también empecé a tener pesadillas de espíritus que agredían durante algún tiempo pero la adecuada práctica religiosa o espiritual lo sabían de hecho alguna vez bromeando con el equipo de las puertas del terror yo decía a mí los espíritus me quieren porque no me agredían y es justo porque yo llevaba una práctica de tipo psicoreligiosa espiritual y eso facilitaba que te den este tipo de experiencias de agresión espiritual ¿qué práctica debería hacer? por ejemplo desarrolle conozca búsquese un buen médico homeópata y para saber qué medicamentos puede tomar o un terapeuta floral que le indique qué medicamentos psiconeergéticos puede tomar para ayudarse con este tipo de agresiones paranormales en flores de bach está el alamotor y en homeopatía una lista larguísima de medicamentos dos desarrolle también una práctica espiritual previa para estar preparado para el fenómeno antes y después porque si no se tiene si se tiene a veces esa práctica hay igual las molestias pero si no se la tiene las molestias van a ser peor porque es importante tener un medicamento homeopático o una práctica energética de chakras de piedras y etc porque todo lo que usted haga para tener fortalecido su campo energético va a impedir que sea permeable no las fuerzas periespirituales de espíritus que no sabemos de qué planos son pero como nos cuenta Diego el proceso no dura mucho tiempo y apenas duró tres días entonces una sugerencia para el kit de investigadores paranormales que son muy sensibles o para quienes tienen pesadillas hay un medicamento que se llama Álamo Temblón lo encuentran perdón el comercial en el laboratorio Escolianos www.escolianos.com que trae esos medicamentos de Europa si alguno necesita me pueden contactar a mi chado a mis números de teléfono y yo les puedo indicar dónde conseguir ese producto para que usted pueda tener y ayudar a los niños en pesadillas en este tipo de fenómenos normales no estamos hablando de charlatanería de cosas raras o esotéricas las flores de edad son algo reconocido por la Organización Mundial de la Salud en resumen tenga usted un modelo de terapias energéticas que le ayude en el caso nuestro amigo Diego también practica arte marcial eso también ayuda mucho y en tercer lugar también tenga este tema de alguna práctica espiritual diaria la lectura de la Biblia la oración la religión que usted tenga bien practicar y eso le va a fortalecer porque sus espíritus guías como le llaman en las tradiciones cristianas son las que le acompañan cuando usted está en este tipo de fenómenos paranormales así es mi estimado Harold muchísimas gracias entonces a quienes son también pues amantes y seguidores de la medicina natural hay mucho que se puede tratar con este tipo de medicina justamente valga la redundancia pues si hay varias personas también que se dedican a eso a hacer ese tipo de curaciones vamos a invitarles a que por favor ya saben se sigan conectando con nosotros a través de nuestro canal de youtube nos den su me gusta si usted no se ha suscrito todavía le invito a que lo haga por favor suscríbase active su campanita pero no lo haga como la amiga que hace un momento nos comentó en el chat y dice yo no tengo ni activado y se me activó dice este programa uy que mello vamos con los mensajes por aquí rapidito nos dice Marcelo Salazar buenas noches que pasa si en la parálisis de sueño viene gente vestida de negro a buscarte dice cuando esto ya me ha sucedido y eso pues me apareció dice mi madre les dijo que no estaba mientras yo estaba inmóvil Christian Hachig nos dice tengo una duda siempre cuando me enfermaba veía una sombra negra dice al filo de mi cama por ahí Alan Damon nos dice buenas noches Harold Rayman una pregunta a ver dice una pregunta cada que me enfermo me siento mal siempre duermo y veo en el espejo de mi armario una virgen muy brillante y a lo que la veo pues me quedo dormido de golpe dice interesante esta pregunta Marcelo Muriel dice es bueno rezar con un rosario bendecido debajo de la almohada para los creyentes católicos Vero Chillagana nos envía por acá saludos hola Rayo está muy bueno el programa que Dios les bendiga linda noche Marcelo Muriel buenas noches Rayoman y Harold en sintonía Eric Nets dice saludos disculpe como es que cuando alguien a ver no como es cuando alguien va a morir que cosas pasa en el alrededor Christian Hachig tengo una duda que significa soñar que no puede salir de un lago bueno esta pregunta anterior me parece interesante y media cruel Harold que pasa bueno hay diferentes cosas que suceden en el entorno y diferentes también formas en las que la gente ve o percibe la muerte que comúnmente sucede instantes o días o momentos antes de partir así digamos don Harold bueno este primero aquí en Ecuador hay gente que se dedica también ya a la tecnología yo les he recomendado leer los libros de la doctora Elizabeth Kubler-Ross que el otro día mi hermano Gabriel también mencionaba en sus preguntas el libro clásico de Elizabeth que se llama La Rueda de la Vida ahí van a encontrar bases de la canatología y mucho de este material te va a servir para varias cosas datos interesantes que suceden y una felicidad también muy particular a la organización Cecilia de Río de Negra Jóvenes contra el Cáncer que también han dado seminarios para capacitar a los pacientes que padecen esta terrible patología días antes de morir se pueden dar desde el campo de lo paranormal de la psicodiofísica desde el campo del fenómeno físico espírita se pueden dar primero separaciones del cuerpo es decir pueden darse bilocaciones o bicorporeidades y hay personas que de pronto están ya recostadas en sus últimos trances de la vida y la persona sale a caminar y a veces se materializa un poco y le ven las personas y eso puede pasar otra cosa el sueño típico que se da antes de morir es el de de soñar con los familiares que ya han fallecido porque son los familiares que ya le van a recibir y justamente en el otro lado es decir cuando usted tiene un enfermo moribundo y yo empiezo a soñar con los familiares del otro lado es que ya el tiempo se está acortando otro tipo de cosas hay personas que sueñan con fenómenos extraordinarios sueñan con espíritus con músicas celestiales y por último hay datos interesantes que también se dan las coincidencias de muerte que estas personas al partir se despiden y básicamente ese sería el tipo de entorno psicoespiritual que rodea a las días antes de morir mi literatura favorita respecto a esto es los libros de Elizabeth Kubrick Ross a cualquier interesado le puedo facilitar esos libros para que se duque y estudie ese tipo de cosas otro libro interesante es de Herculano Pires el filósofo del espiritismo y se llama educación para la muerte y un libro interesantísimo también es el libro Hagakuri de los antiguos samuráis de Yoshio Yamamoto que habla que el camino del guerrero es la muerte y los antiguos samuráis se preparaban siempre para morir todas las culturas antiguas tuvieron educación para la muerte bueno muy bien marcamos ya en este instante las 19 horas con 50 minutos transmitimos desde Quito Ecuador para todo el mundo hacia las 20 horas estaremos ya con el reportaje también preparado por nuestro amigo criminólogo Joan Balseca con la tercera parte y conclusión de data de muerte no se olvide y esté pendiente bueno la parálisis de sueño aislada es un trastorno del sueño sorprendentemente común esto se produce durante la transición entre el sueño y la vigilia así es la definición de esta parálisis de sueño entre lo que usted está entre dormido y despierto ya sean en los momentos previos también pues obviamente como decimos a conciliar el sueño o en el momento del despertar quien la sufre despierta bruscamente teniendo plena conciencia de sus pensamientos pero manteniéndose paralizado físicamente la persona se siente atrapada en su propio cuerpo esas son las principales o los principales síntomas de esta llamada pues por algunos enfermedad por otros llamado molestia pues algunos otros ya como que se han acostumbrado digamos a convivir con este tipo de sensaciones pero básicamente pues creo que para todos va a ser una molestia tener este tipo de sensación de no poder descansar en paz o tranquilamente mientras tiene este tipo de ataque se puede decir aunque puede abrir los ojos no es capaz de emitir ni sonido alguno ni mover músculo alguno es como usted está en off solo los ojos abre y está en off no puede mover nada y esto pues genera una considerable sensación de angustia de temor y de estar sufriendo un episodio de una enfermedad grave y por si fuera poco al encontrarse en un estado de limbo entre el sueño y la vigilia la persona también pues suele padecer alucinaciones auditivas y visuales que generalmente coinciden con una intensa sensación de una presencia de movimiento en su entorno y en su cuerpo cercano o indolente este trastorno se debe a una intrusión anormal en su estado de REM movimiento ocular rápido durante un estado de vigilia literalmente estás despierto pero parte de tu cuerpo sigue con sueño sigue sumido en el sueño durante esta fase el cerebro inhibe el movimiento de la mayoría de nuestros músculos para evitar obviamente pues que representemos los sueños y nos lesionemos de forma involuntaria aunque a algunos si les ocurre los ataques de esto a menudo implican sensaciones de terror ira de muerte inminente y pues ya que las alucinaciones suelen ser de carácter siniestro y malévolo es recurrente la visión de un ser grotesco que se sienta sobre el pecho y oprime la respiración eso es lo que más le pasa a la gente y bueno no existe sin embargo riesgo para la vida en ningún sentido ya que nada de lo que vemos y escuchamos está realmente atacándonos en nuestro entorno la parálisis cede a los pocos minutos normalmente causa un vasto esfuerzo por incorporarse o al contacto de otra persona que de pronto acude a llamarte o despertarte una vez despierto del todo pues es aconsejable levantarte moverte de lo contrario existe la posibilidad de volver a experimentar un estado de parálisis de sueño mis queridos amigos es un tema muy comentado por las personas que pues obviamente piensan en este tipo de tema Harold el exorcista dicen por ahí no entiendo a qué se refieren en ese mensaje no debe ser a ver leamos los mensajes que nos llegan a través de nuestro grupo de youtube estamos conectados existe el purgatorio este es el limbo después de la muerte saludos Rayman y Harold enciclopedia andante hola Rayito saludos hola Rayo yo tuve la parálisis dice una sombra negra se sentaba al final de mi cama buenas noches saludos dice quiero participar para una camisa wow no estamos sorteando camisas amigos solo camisetas te cuento por ahí nos dicen algo de la parálisis perfecto bueno ya estamos conectados un poquito más a través de nuestro canal gracias por solicitar por supuesto sus mensajes a través del 0992 87 12 10 pues ahí se han leído buenas noches un abrazo Rayos felicitaciones al programa saludos a Juan Pablo Salazar ahí estoy dice enviando la fotografía de mi sintonía para ganarme los premios ahí en la parálisis de sueño estoy escuchando dice me he quedado a veces dormido pero entre sueños estaba paralizado y le seguía escuchando y no podía moverme dice a que se debe eso bueno hay trastornos de sueño básicamente que es lo que estábamos conversando amigos con ustedes trastornos del sueño esto es tratable también pues vía digamos un médico si usted tiene este tipo de problemas sería bueno que visite un doctor un médico que le pueda atender estimado Harold de pronto tú como una persona que tratas mucho este tipo de temas con digamos con diferentes tratamientos también tratas de esto de la parálisis de sueño si justamente les contaba dentro de los de la ayuda que se da a las personas se está ahora antes lo hacíamos en vivo ahora lo estamos haciendo tipo consulta de whatsapp de internet para las personas que necesiten ese tipo de asesoría se les ayuda básicamente con terapias florales con las flores de bach y con combinaciones de fórmulas de este tipo de ayuda para que ellas puedan un poquito reducir la fobia la angustia la ansiedad y ese fenómeno se vaya superando desde la parte espiritual también se les manda cierto tipo de literatura espírita o a buscar algún tipo de práctica espiritual que les oriente y eso genera sentimiento de protección y facilita que ya estas personas reduzcan o puedan vencer esta situación de la parálisis del sueño en el caso de que con estos procedimientos alternativos no se logren resultados si es bueno visitar a un neurólogo especialista en sueño porque pudiera haber déficit de algunos neurotransmisores eso es un caso extremo pero también es importante a veces recurrir al especialista bueno recordemos que básicamente pues si usted no descansa bien su cuerpo no se encuentra en buen rendimiento pues también obviamente va a tener tipos de problemas de este tipo más o menos si cosas que suceden a su alrededor qué patologías necesitan médicos por ejemplo el insomnio persistente si una persona durante siete días no ha podido dormir ya está en riesgo el equilibrio de su sistema inmunológico su salud mental y por eso ya ahí debe buscar a un neurólogo y tomar medicación para el tema de insomnio pero este tipo de parálisis del sueño no suelen ser casos muy graves y con procedimientos alternativos como los que efectuó yo o cualquier profesional de su gusto le va a ayudar a que ya supere ese conflicto porque no debería ser permanente con la medicación amniopática o floral adecuada la persona puede resolver el problema muy bien ahí está entonces la información pertinente respecto a qué usted puede hacer en este tema de la parálisis de sueño un tema muy muy recurrente muy comentado por muchos de nuestros amigos oyentes y televidentes saludos buenas noches saludos especiales a Roberto dice mi amigo que es de México y que está empezando a escuchar este programa un abrazo a la distancia le envía nuestra gran amiga la profe Carmen Nicolalde ok ahí está mi estimado Harold ya le están ya le están traicionando con alguien de México bueno aquí hay cariño para todos así que viva México viva Ecuador no hay problema cariño para todos los amigos no pasa nada perfecto listo muchísimas gracias vamos rápidamente entonces amigos pilas con la conclusión del caso en este data de muerte junto a nuestro compañero el criminólogo Joan Balzeca que nos ha preparado la tercera parte y final ya de la conclusión de este reportaje que hemos venido tratando en la programación atentos por favor saludos a la gente de la maná que se está conectando también a través de nuestro programa y nos están enviando saludos vamos con la tercera parte de este gentil reportaje saludos soy Joan Balzeca analista del pensamiento y la conducta criminal experto en asesinos seriales bienvenidos a nuestro segmento datare que cometió uno de estos delitos Holmes fue a la cárcel pero no fue a la cárcel por los delitos del hotel sino que decidió emigrar a Texas donde continuaría con su vida de estafador ahí estafaría cheques firmas y desfalcaría bandos al final la justicia texana logró confinar a Holmes a varios años de prisión los cuales no cumplió porque salió confianza con la ayuda de un abogado de un amigo que hizo en la cárcel el error de Holmes sería ese que a ese amigo de la cárcel ofreció 500 dólares porque la ayuda salió de la misma y posteriormente le contó en qué consistía su plan macabro del hotel de los errores y sería esta misma persona la que delataría posteriormente a Holmes en un juicio cuando Holmes decide regresar a Chicago para cobrar el seguro del incendio había dejado como testaferro de este seguro a su gran amigo pizza y con Mitchell planearon de una u otra forma traer más mujeres hacia el hotel lo cual lo consiguieron en una primera instancia posteriormente Holmes le ganaría ese rango testomaniaco que había explicado previamente que es el de adquirir bienes y procedería y procedería a dar muerte a su propio compito el que ayer romata ayer romuere menciona el dicho Holmes una vez que mató y trató de ocultar la evidencia no pudo hacerlo más los agentes policías comisarios alcaldes gobernadores y demás llegaron al hotel los horrores y corroboraron por ellos mismos que lo que se mencionaba como fábula y corría como rumor en el pueblo era completamente cierto Holmes fue a juicio pero ese juicio tardaría un año porque impuso recursos de la época recordemos que también dentro del procedimiento penal de la época se pueden poner recursos como hasta ahora es muy interesante analizar el procedimiento penal y criminológico del juicio de Holmes que será materia de otro video al momento debemos centrarnos en el cumplimiento de la sentencia de Holmes durante un año fue ilustre y célebre portador usuario y arrendatario de la prisión de Chicago donde no solo recibía entrevistas sino también recibía cartas cartas de periodistas y cartas de amor de muchachas que estaban enamoradas de él esto es muy interesante porque esto podemos ver en la actualidad más reciente en los años 1970 y demás con el caso de Charlie Manson Charles Manson y la familia Manson que también serán tema de estas cápsulas criminológicas sentenciado en el pasillo de la muerte a morir por la horca fue sentencia capital por las 27 muertes de las cuales nueve se lograron comprobar el señor Holmes fue sentenciado a morir de la manera más vil de forma pública para que todo el mundo corrobore que el asesino serial más prominente de la época y el primer asesino serial de la historia de los Estados Unidos iba a morir ahorcado frente a toda la población y es ahí donde iniciará nuestra segunda etapa de esta historia la maldición de H.H. Holmes posteriormente de la muerte de Holmes alrededor de cuatro años habrían otros delitos que se cometerían la maldición de Holmes dice que son imitadores el fantasma que los persigue o tal vez el mismo Holmes esto lo quedaremos en nuestro próximo capítulo de data de muerte recuerden mientras la alegría y la vida se escucha la muerte se vuelve antes de despedirme quiero recordarles palabras de Holmes antes de morir él mencionaba dentro de su declaración dentro de su petición antes de morir la que es otorgado a toda persona que aún era por pena capital y decía el diablo estuvo a mi lado cuando nací me acompañó durante toda mi vida y morirá junto a mí no puedo hacer nada más soy un animal y llevo el diablo a mí H.H. Holmes el asesino serial más emblemático de los Estados Unidos de Norteamérica del 1800 recuerden síguenos para más información en Criminología la ciencia del todo en Facebook no te olvides de sintonizar las Puertas del Terror saludos Rayo Man y Harold Hernández suscríbete al canal de YouTube y síguenos para más videos y relatos criminológicos las Puertas del Terror suscríbete a nuestro canal de YouTube no te pierdas nuestras transmisiones en vivo jueves 21 horas disfruta de nuestros capítulos historias y más contenidos adquiere nuestra colección de las Puertas del Terror todas las ediciones en un solo archivo más de 250 títulos audios textos reportajes comunícate 0992 871210 Las Puertas del Terror sintonizanos los jueves 21 horas en YouTube suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones no lo olvides jueves 21 horas hora de Ecuador está sintonizando Las Puertas del Terror comunícate 0992 871210 escríbenos a nuestro WhatsApp envíanos tu material al correo rayoman.net arroba hotmail.com Las Puertas del Terror con Rayoman y Harold Hernández ¿Quieres ser parte del equipo de las Puertas del Terror muy fácil únete al Super Chat aquí podrás colaborarnos para obtener un contenido de altísima calidad en HD ¿cómo lo vamos a hacer? muy fácil nos vamos a este signo y podemos elegir entre Super Chat y Calcomanía le damos simplemente un clic y aquí podemos elegir desde la cantidad mínima de un dólar hasta la cantidad que tú desees colaborarnos es completamente voluntario luego de esto simplemente le vas a dar en comprar y enviar y agregarás tu número de tarjeta de crédito y ya serás parte de este genial equipo de las Puertas del Terror también podrás comprar unas Super Calcomanías muy divertidas y hermosas que llamarán la atención de nuestros moderadores con el Super Chat y las Calcomanías obtendrás grandes beneficios de igual manera podemos escoger la Calcomanía del monto que ustedes deseen y simplemente la vamos a enviar y podrán disfrutar de todos los beneficios de las Puertas del Terror al igual que el proceso anterior simplemente ingresaremos nuestra tarjeta de crédito gracias por colaborarnos mis queridos amigos y bienvenidos a las Puertas del Terror continuamos con más de la programación marquemos ya las 20 horas con 6 minutos continuamos también leyendo sus diferentes chats que nos envían preguntas respuestas que vamos a realizar junto a Harold Hernández en este instante aquí en nuestra programación hoy es viernes es día del trabajador viernes primero de mayo si en vivo las 20 horas 6 minutos muchas personas pues se les vio hoy en el campo de acción muchos trabajaron yo creo que después de años años de celebrar esta tradición del día del trabajador pues hemos celebrado hoy primero creo que trabajando la mayoría de personas que están realizando sobre todo trabajo en campo y teletrabajo Harold usted ha festejado por lo regular siempre los primeros de mayo trabajando o haciendo un alto bueno normalmente en casi todas las empresas salvo en los tipos de trabajo como el periodístico en el que las personas suelen suelen tener que hacer coberturas cuando me he tocado hacer coberturas las he hecho pero en el 95% de los casos como me he dedicado al tema de dar clases a otro tipo de temas más formales no diciendo que el periodismo sea informal sino a trabajar de sueldo un poquito más fijo a veces cuando se ha tenido trabajo las empresas siempre optan por el día del trabajo no trabajar a los que le gusta la onda sindical salen a hacer paro a protestar o a reclamar sus legítimos derechos entonces en el día del trabajo curiosamente es un día en el que no se trabaja bueno ahí está para celebrar el día del trabajador trabajando dicen algunos perfecto vamos con más comunicaciones gracias estamos participando hoy sortearemos tres llaveritos en sintonía como todos los días mi querido grupo dice por ahí Fernandita Leiva gracias mi estimada Fernanda bienvenida a la programación por ahí nos envían ya la fotografía de la sintonía del programa y por supuesto participan también desde nuestro programa para los diferentes sorteos siempre les estamos siempre les estamos pues llevando a ustedes a cabo de este grupo o a cabo de este programa para que lo que tienen que ver en las futuras ocasiones que estaremos realizando investigaciones así que a través de este canal estaremos también anunciando cuando se realizarán las mismas pero hay que esperar pues obviamente que podamos movernos en la ciudad de Quito se dice que todavía durante el mes de mayo no habrá movilidad así que pues definitivamente nos tocará esperar todavía para poder llegar a hacer estas investigaciones bueno por acá nos dice hola rayo te cuento que tuve una parálisis de sueño dice alguien aquí en el chat de youtube nos está escribiendo abrí los ojos vi una sombra similar a un minotauro dice salió de mi cuarto y cuando me pude mover me fijé en un llavero de la puerta que se quedó moviendo Alan Damon nos dice buenas noches rayo y Harold tengo una duda cuando estoy enfermo o me siento mal en el espejo de mi armario veo una virgen brillante y cuando la veo me duermo de golpe que será Diego Romero dice otra duda que se ha registrado dice son muertes por parálisis de sueño gracias es una pregunta no duda dice claro si se ha registrado muertes por la parálisis de sueño la parálisis de sueño tiene dos cosas en común uno es regresar a tu alma y otra que no regresas y ves la muerte Harold se ha conocido en algún caso que tal vez tengas tu conocimiento que alguien haya muerto posiblemente producto de la parálisis de sueño bueno eso sería difícil de tratar técnicamente a no ser porque que el espíritu la plantara bajo mediunidad o bajo psicofonía porque si se da durante el sueño se puede pensar directamente que fue un fallo cardíaco lo que si puede suceder pero sería difícil de constatar porque tendría que testificar los fallos de la misma es que la persona que tiene tendencia a parálisis del sueño ya tuviera un problema cardíaco hubiera tenido varios preinfartos tenga hipertensión un corazón hipertrofiado angina de pecho y producto de la falta de sueño que es propio también de los pacientes que tienen problemas cardíacos tuviera una pesadilla y en ese momento fallezca la única persona que pudiera testificar es una persona que estuviera durmiendo al lado es interesante estos fenómenos de parálisis del sueño y muy interesante también lo que ya nos hace un rato escuchar al doctor Vanceca de cómo las fans de H.H. Holmes le escribían cartas de amor al preso al parecer este tipo de arquetipos delictivos tienen una fuerte fascinación sobre las chicas lo mismo pasaba con Charles Manson otro famoso asesino que estando en prisión tenía más romance que estando fuera de la de la prisión la fama vuelve atractiva a las personas y curiosamente este tipo de parálisis del sueño tiene también una connotación bien curiosa porque en especie a qué sucede y que genera miedo a la gente le encanta averiguar sobre el tema es lo que se llama lo luminoso lo que atrae lo que produce miedo es lo mismo que nos sucede como cuando somos niños que las películas de terror nos gustan pero nos den miedo y esa es la fascinación de programas como estos Rayo Man que al mismo tiempo que una buena historia de terror causa miedo la explicación científica racionaliza el fenómeno y nos quita el miedo y nos prepara más bien para enfrentar estos temas como dice la canción clásica me asusta pero me gusta es en este caso entonces bueno básicamente sí pues hemos visto muchas como dice Harold muchas fanáticas de los y en Estados Unidos hay bastante fanáticas de los asesinos en serie fanáticas bueno esto viene de toda la historia porque recordemos que en la época de Al Capone por ejemplo los gangsters gozaban de mucho dinero obviamente por sus atracos y también pues gozaban de la simpatía digamos así de hermosas mujeres porque pues ellas veían una parte de lo que es el poder y el dinero y otra pues obviamente que les llamaba la atención el hecho de que sean muy conocidos o famosos y si no ahí está el caso de los artistas como dicen algunos feo pero sabroso en la serie Los Simpsons que el padre del millhouse que es un fracasado va a parar en la prisión y cuando lo quiere sacar al mero ya no quiere salir porque ahora tiene muchas fans porque ya es un preso famoso es muy propio del realismo mágico extraño de Norteamérica que se rinda culto a los asesinos famosos y acá en nuestro medio pasa mucho eso con los marcos que tienen unas visitas conyugales que muchos quisieran ya estar en presión definitivamente es así son las 20 a las 13 minutos rápidamente más mensajes llegan a través de nuestro chat gracias por escribirnos amigos bienvenidos a la programación que dice aquí la parálisis de sueño no ves el paraíso todo es terror y miedo Andrea Páez dice hay personas que dicen que ven el paraíso en el sueño Eric López dice gracias a Dios logré superar esa enfermedad de la parálisis de sueño también pude ver la sombra dicen Alan Demon dice buenas noches la pregunta era cuando ok esa pregunta no hemos respondido que puede ser Harold a esta persona que dice que al dormir ve una virgen brillante y al verla se duerme inmediatamente en su facto y entiendo que también aparece sanado de las enfermedades según nos contaba bueno eso se llaman espíritus elevados cuando se dan estos fenómenos de sanación y recordemos en la antigua ex unión soviética en Rusia antigua existía un famoso santo de la religión católica ortodoxa llamado Serafín de Sarov Serafín de Sarov también contaba dos episodios impresionantes en los que estuvo a punto de morir el uno en una caída de un edificio y otro con un cuadro neumónico bien complicado y en las dos ocasiones asomó la imagen de la madre de Jesús este espíritu le sanó y Serafín de Sarov vivió hasta muy mayorcito y era un personaje muy querido por sus grandes poderes paranormales hablaba con los osos que son animales muy fieros flotaba tenía este tema de levitación era un suento con unas capacidades extraordinarias en lo paranormal impresionante y él tuvo muchos ese tipo de contactos recordemos que en las tradiciones cristianas como la católica o la espírita María de Nazaret la madre de Jesús es un espíritu muy elevado que siempre estuvo dedicado a las causas de amor y por eso es que aparece también en muchas imágenes de sanación la imagen de María la madre de Jesús muy bien muy bien estimado Harald gracias un conocimiento muy relacionado con este tema en la parte divina también Lisette Pavot nos dice hace muy pocos meses tuve mi primer parálisis de sueño tipo 3 de la tarde dice fue una experiencia terrible Hamilton Ramírez nos escribe una pregunta rayo cuando llega a ver cuando llega a ser alucinación tactilar a ver rayo una pregunta cuando llega a ser una alucinación tactilar debe ser algo con el tacto realmente porque hay dactilar no Génesis Betún dice buenas noches una pregunta mi hija duerme bien hasta las 3 de la mañana y empieza a llorar y a hablar dice tiene 4 añitos que debería ser gracias excelente programa con un bebé que podrían hacer igual de todas las flores de bach son una medicación natural bastante saludable que no tiene mayor problemas pero además también puede hacer usted algo que se llaman sugestiones de sugestiones oníricas mientras su hijita está durmiendo en la noche usted háblele muy suavecito y diciéndole que todo va a pasar que ya no hay pesadillas que tenga la calma y la persona va a responder a estas sugestiones es decir si usted hace estas sugestiones previas en las primeras horas del sueño esas pesadillas también se reducen y puede darles medicaciones de tipo alternativas como flores de bach que pueden ayudar a la niña que vaya superando esa parasomnia que le está molestando ok ahí está la respuesta entonces atentos por favor es siempre bueno pues de tratar a los niños como se merecen y como se debe a través de un médico ¿no? porque esto de automedicarse o de buscar una forma digamos de tratar de ayudarle en algunos casos en vez de ayudarle pues le terminan molestando más inclusive al tema de salud así que es preferible consultar a un médico vamos con más mensajes rápidamente en sintonía nos dice por ahí Jorge Tupiza gracias amigos del grupo Las Puertas del Terror en Whatsapp Angie Morán también nos envía por ahí su sintonía muchas gracias por escribirnos por ahí a ver nos envían más mensajes también a través de nuestro de nuestro chat interactivo saludos a la gente del Valle de los Chillos qué gusto gracias por ahí una estimada amiga que dice llegó recién de un país extranjero acá nuestro Ecuador pues si tiene por ahí algunos problemitas nos está consultando a ver si podríamos ayudarles ya en el Valle de los Chillos por supuesto si hemos llegado a los periféricos de Quito básicamente no hablemos de que en el sur hemos llegado hasta Machachi Tambillo hemos venido desde allá recorriendo toda la parte del sur hasta la ciudad de Quito hemos ido en el valle hasta los sectores de Alangasí a los sectores del de 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 Sangolquí en lo que respecta hacia el norte pues hemos estado también por los sectores de Guayabamba hemos asistido a sectores de Cayambe Yaruquí Pifo el Quinche si nos hemos movido más o menos un poco en este tema pero obviamente pues no depende del sitio al cual nosotros acudamos sino del sitio aquel el que tenga actividad paranormal quienes tengan este tipo de de actividad pues simplemente consulte con nosotros para de alguna forma poder ayudarle recuerde que estamos aquí para ayudarle siempre estamos pendientes de las programaciones para emitir bastante de la información que ustedes piden hoy es viernes primero de mayo viernes día del trabajador pues veo que también muchas personas mi querido Harold tienen a pesar de haber pasado tantos días de vacación de no salir algunos otros de tratar de salir y cansarse en su casa muchos pues también se encuentran un poco cansados y descansan luego del descanso en este día primero de mayo no es cierto bueno se lo merecen quienes trabajan tienen derecho a descansar y es bueno hacerlo pues en un día como este que aparentemente es un feriado pero como se da esta figura del feriado hoy Harold si todo el mundo está guardado y bueno los que trabajan si están afuera y se dice que el día el trabajador a los que normalmente no trabajaban están trabajando pese a ser un supuesto día de vacaciones obligatorias como le vemos eso bueno recuerdo rayo man que existen situaciones de emergencia y en las situaciones de emergencia lo importante es mantener activa la productividad imagínate tú que después de salir de esta pandemia empecemos a querer reclamar todos los feriados que hay y habrá mucha gente que no no suele tomar yo recuerdo y hablando así en términos reales no sé si le habrá pasado rayo man tanto usted como yo que nos hemos dedicado a las labores de la comunicación social nuestros trabajos son de lunes a domingo porque siempre hay el que haga un videoclip el que haga una producción y nosotros literalmente no tenemos vacaciones yo la última vez que me di unas vacaciones son el año 2017 después de tres años de no vacacionar porque como yo me dedico a la producción de asuntos educativos todo el tiempo estoy elaborando documentos PDFs afiches didácticos y literalmente mi trabajo me es tan agradable que a veces no veo la necesidad de tomar vacaciones pero en este momento el Ecuador atraviesa y más los países del primer mundo que tienen tanto movimiento financiero pero países de economías atrasadas como la nuestra una crisis impresionante por estos tres días de cuarentena para volver a recuperar el mercado productivo entonces por eso en este momento pensar en tomar vacaciones y si toman vacaciones dos, tres días en un sitio relajado pero ahorita lo que más necesita nuestro país es elevar la productividad y la capacidad del mismo tiempo de consumo de consumo producción de oferta y demanda porque la economía va a entrar en una fuerte recesión y además como ya veíamos a los técnicos de Harvard decir estimado Rayo Man que aquí estamos esperando de que de que podamos salir a medias y que apenas haya otra nueva ola de contagios nos vuelvan a guardar en cuarentena entonces hay que producir almacenar comida tratar de que no nos cobren muy caro los servicios básicos y sobrevivir bien hasta que haya una buena terapia o un buen estaría como por allá para el mes de septiembre otros dicen de pronto a fines de año bueno básicamente septiembre ya sería casi fines de año así que todavía va para largo tenemos para largo este y el próximo año creo para este tema de el antivirus en este caso alguien decía por ahí ojalá se desinstalara este 2020 dice porque ha salido con virus vamos rápidamente a leer en este chat del grupo nos dicen Andrea Pérez dice me inscribo para la camiseta del terror bueno están participando todos quienes se van inscribiendo no se olviden que cada fin de mes estamos realizando sorteos un buen programa dice y me identifico mucho en este tema pero es muy peligroso Angelito Mejía nos envía también por ahí unos emojis Natalie Tamara salud para Cecilia Tituania dice Tim Blog si la parálisis de sueño full drástico dicen Lenis Kicilimba felicidades Rayoman por el programa la parálisis de sueño es más peligroso si le sucede a las 3 y 33 de la madrugada dice éxitos una pregunta imagino es esta no bueno la hora a veces no tiene nada que ver con esto aunque hay horarios digamos cargados de energía entre las 0 horas y 3 de la mañana pero Chiyagana para conversarte todo lo que me pasa por favor dice no sé creo que envío un mensaje anterior a ver si Rayito tengo mucho de eso de la parálisis de sueño dice vamos a ver el resto del mensaje aquí vamos a mostrarlo Rayito dice tengo mucho de la parálisis de sueño como me pueden ayudar dice quisiera conversarte porque los médicos solo mandan pastillas dice porfa inscríbeme al whatsapp y deja su número tiene que escribirnos al whatsapp para lo del grupo si a ver mi amigo Yarian Huacales que nos escribe desde Tulcán dice saludos Rayito Rodrigo Valseca nos envía saludos desde el sector Belquinche Harold una pregunta tú que también manejas mucho el tema medicinal que pasa si una persona exagera o abusa un poco del tema de los omníferos por ejemplo porque estos son aparentes pues obviamente para inducir inducir al sueño pero si lo consumen tal vez en exceso que reacciones podrían tener tal vez algo que relacione un poco a este mundo del ataque de espíritus o simplemente alucinaciones si primero van a haber ya serios trastornos va a haber ya también una hipersomnia porque va a dormir mucho más de lo que la propia medicación le servía y un caso así patente de intoxicación con cápsulas omníferas fue justamente la célebre cantante y actriz Maren que aparentemente en su muerte es muy polémica algunos piensan que fue asesinada por el gobierno norteamericano por saber secreto de Alcoba de Kennedy que era bastante fanfarrón el hombre parece y bastante adicto a las caricias femeninas y la otra hipótesis fue que Marilyn murió envenenada por una sobredosis omnífero cosa rara porque el rostro de ella se veía maltratado como que hubiera sido golpeada pero es bien interesante que hay muchos artistas sobre todo personas expuestas a la tensión nerviosa de la farándula de las adicciones sexuales de las drogas personajes como Brigitte Bardot la famosa mujer la más bella de la de la cinematografía francesa Brigitte Bardot y la propia Marilyn Monroe eran personas que en los 60 solucionaban sus trastornos emocionales o nerviosos con pastillas para dormir y etc y muchas de estas personas en el mundo del espectáculo llegaron a morir por sobredosis de medicamentos en el caso del actor Elvis Aaron Presley el rey del rock en cambio como era trabajólico abusaba de sustancias de corte anfetamílico de energizantes y por eso murió por fatiga y por en un tema ya de tipo cardíaco decía usted que era trabajólico ¿cómo es esa frase? trabajólico si warholic es el término norteamericano para decir adicto al trabajo son esas personas que son máquinas para producir y no descansen en Japón se suelen dar muchas muertes por exceso de fatiga crónica por trabajar mucho y no descansar las horas necesarias en el caso de Elvis Presley que en su época final desarrolló mucha obesidad se comía uno de sus bocadillos favoritos era comerse un sándwich de bananas con bastante mantequilla de maní se pegaba varios sándwiches de esos y murió por sobrepeso y por tomar pastillas estimulantes porque él tenía por su gran capacidad artística distriónica tenía conciertos contratados para varios años el hombre de este tipo de somníferos como decían pues a veces causa esta sensación y en otros el abuso justamente de este tipo de medicinas bueno a veces mal llamadas medicinas también causa la muerte así que póngase pilas por favor no utilice en exageración las medicinas si no conoce cómo tiene que administrarlas porque también en realidad esto de automedicarse a veces causa daños pero chillagana nos dice rayito y ya te escribo dice nunca yo te escribo y nunca contestas dice o cuál es el número por favor por favor vida gracias verito chillagana escríbenos aquí en el chat ya maría jose escobar dice hola rayito saludos desde los condominios santa lucía por favor el número de whatsapp para compartir una experiencia 0992 87 12 10 0992 87 12 10 génesis moreira nos pregunta rayito el sueño astral y la parálisis es lo mismo en este caso sería como que el viaje astral o la parálisis de sueño son lo mismo bueno definitivamente no pero están tal vez relacionadas qué opinas qué opinas tú jaron a ver jaron está desconectado ahí ahí estamos bien perfecto la pregunta sería si está relacionada está relacionado el viaje astral o desdoblamiento involuntario con la parálisis de sueño bueno en cierta medida sí porque el desdoblamiento involuntario es bastante descontrolado en la persona y en ambas formas son experiencias astrales en las que la persona es muy inconsciente y todavía es manipulado por fuerzas energéticas entonces lo ideal es que usted se eduque a nivel de prácticas espirituales yoga tai chi arte marcial religión filosofía lo que usted quiera y ese tipo de prácticas energéticas le dieron de equilibrarse para que ya no padezca estas parasomnias que pueden hacer daño muy bien ahí está entonces un tema muy interesante que pues muchas personas lo han venido pidiendo sobre todo durante esta semana el tema que digamos a muchos les ha llamado la atención y es esto justamente denominado la parálisis de sueño que en muchos de los casos pues tiene justamente que ver con la la sensación de entre dormido y despierto y tener contacto con entidades paranormales como les hemos dicho en muchas ocasiones también no todo se atribuye a los fantasmas no todo se atribuye a los espíritus que tiene esa desesperación porque se siente de alguna forma atacada se siente vulnerada por un ataque de algún espíritu obsesor que actúa en medio de este trance pues básicamente habríamos que habría que hacer estas terapias para poder ayudarles de alguna forma mientras bueno varios temas interesantes se tratan siempre a través de este de este chat por supuesto de youtube nos preguntan cosas diferentes envían algunos otros correos con también temas algunas personas también nos cambian de tema radicalmente a veces a través de los chats pero aquí estamos justamente para responder sus inquietudes y preguntas lo que usted quiera decirnos pues acá le vamos a sacar de la duda a medida de lo que conocemos y podemos vamos por acá con más mensajes por ahí nos dice Franklin Sandoval saludos Rayo Man desde Conocoto te cuento que una vez tuve una parálisis de sueño dice no me podía mover fue algo muy extraño eso mi amigo Rayo Man solo tuve una vez no más dice ahí no he tenido más experiencias bueno mejor porque es bastante no es tan conveniente tener este tipo de sensaciones María Escobar Cueva nos dice hola Rayo saludos desde los condominios Santa Lucía ya los saludamos a este a este mensaje vamos a ver por acá tenemos más chats que siguen llegando en este momento Sandra Tupiza nos dice ¿cómo sigue de salud? mi estimado Harold dice Harold la pregunta ahí va para usted ¿cómo sigue de salud? sí bueno los climas a veces son un poco radicales los fríos atacan de una manera media conflictiva a veces pero bueno ahí vamos superándolo siempre es bueno tener a la mano nuestra nuestros remedios de las abuelitas las aguitas de vieja como dicen qué sé yo un agua de de menta tal vez una aguita con limón o té con limón bueno cosas interesantes que normalmente no consumimos pero tal vez cuando nos sentimos con esos síntomas medios estorbosos de la gripe lo consumimos más que nunca Ángel Gavilanes nos envía por ahí su reporte de sintonía gracias ya en sintonía reíto excelente transmisión nos dice Ricardo Vásquez básicamente pues todos nos han enviado acá ya la fotografía de que están en sintonía de la programación y desean pues participar para todos los premios que hemos de estar sorteando durante el próximo mes ahora que entramos ya a mayo ya que próximo si ya estamos en mayo hoy es primero de mayo día del trabajador 20 horas 32 minutos bueno hoy por ser día digamos ya festivo día de trabajo yo creo que ya merece la gente descansar un poco más temprano recordemos que estamos haciendo transmisiones lunes martes miércoles y viernes desde las 19 horas y los días jueves a partir de las 23 horas que es nuestro horario habitual hemos hecho estas transmisiones esporádicas digamos especiales por el tema de la emergencia sanitaria muchas personas que no tienen dicen que hacer durante esta temporada de emergencia sanitaria pero básicamente pues creo que hemos estado cumpliendo con ustedes durante ya estos 15 días o 20 días de transmisiones la semana que viene pues prepararemos nuevos temas estaremos generando nuevos temas de interés global por supuesto usted puede proponer también los temas sobre qué quiere hablar en los programas de las diferentes transmisiones entre semanas básicamente ustedes son quienes ponen los temas también quienes nos sugieren tratar estas problemáticas que nos envuelven a veces en el campo del misterio y el terror por acá nos han enviado algunos audios los hemos sacado ya algunos al aire alguien nos está grabando un audio por acá también que nos desea hacer llegar al programa son las 20 horas con 34 minutos decía yo ustedes opinan ya hay personas que de pronto quieren descansar un viernes en este horario que raro cuando normalmente un viernes siempre la gente estaba preparándose para salir de farra por acá a ver nos dice Luis Lincoln una pregunta siempre va a morir alguien cercano mi cuerpo siempre que va a morir alguien cercano mi cuerpo se sobrecalienta durante una semana a qué se debe esto dice ya me ha parado ya me ha pasado varias ocasiones has escuchado esto Harold curioso que alguien sufra un recalentamiento de su cuerpo dice cuando las formas precognitivas que la sensibilidad de esta persona estaría desarrollando hiperterbia perfecto ahí está entonces la descripción en el sentido médico de qué es lo que podría estar sucediendo esto pues gira en torno a los seres humanos que hay que tomarlo muy en cuenta cuando usted tiene un problema de cualquier tipo que sea primerito hay que descartar el posible fallo a nivel de salud patológicamente hablando para luego si dar rienda digamos a tratar un tema paranormal sobre todo cuando personas no se solicitan hacer investigación paranormal en sus hogares o en sus lugares de trabajo donde diferentes sitios ustedes afirman tener actividad hay veces es una sola la persona que tiene esta sensación el resto de personas están ahí dicen yo nunca he visto nunca siento nada no pasa nada ahí hay que sospechar de que tal vez la persona que ella tenga algún problema patológicamente hablando y habría que ser tratado de una forma médica pero si ya son varias las personas que nos afirman que han sentido algo extraño en la oficina en la casa en la bodega en la calle en su auto cuando estaba circulando en la noche las personas a veces trabajan algunos somos noctámbulos algunos somos como decía Harold pues quienes trabajamos y madrugamos y nos amanecemos a veces y seguimos trabajando al siguiente día por obligaciones diferentes que hay que hacer pero ahí es cuando se presentan estos cuadros hasta un poco conflictivos en este sentido de cansancio y también ahí es cuando uno empieza a sentir y ver cosas que realmente no existen alguien nos envía un audio por acá vamos a reproducirlo en este momento gracias por hacernos llegar este audio a través de nuestro whatsapp en el 0992 871210 que nos dicen escuchemos bienvenido al programa hola rayito cómo estás sabes que yo tenía un novio el cual me fui a vivir hace mucho tiempo él tenía problemas de parálisis del sueño de hecho conversamos de que una había un ente en forma de mujer que le decía que ella vivía para buscarle y que le iba a encontrar realmente no sé con qué objetivo sin embargo yo me fui a vivir con él en esa casa realmente tuve una experiencia demasiado fuerte porque cuando él no estaba en la casa pues a mí me abrían las los cajones de los cruces me hacían las puertas y encontraba de hecho abierto me asustaba mucho en una ocasión hasta mi hijo le dio mal aire se puso mal me tuve que me tuve que limpiar con un tabaco y todo eso de ahí pues como ocurrieron muchas cosas extrañas ya me dio mucho miedo y de hecho salí de esa casa pero posteriormente a eso mi hijo alguna vez te comenté en uno de los problemas o sea no sé si algo se le pegó pero él duerme en la noche y habla mucho a veces se asusta a veces llora y pues ya hemos visitado muchos psicólogos y todo eso pero nadie absolutamente nadie da con lo que él tiene él dice que ve un toro en ocasiones que es malo entonces pues sí sí solicitaron ayuda pero no sé realmente porque a mi hijo es como como que algo se le impregnó se le pegó y sí a veces me da miedo pero no sé cómo hacer de pronto saber si a él se le pegó algún miente o está bien no sé bueno muchísimas gracias antes que nada mi estimada amiga por comentarnos el problema que tienes tú hablando de este caso mi estimado Harold con el niño ¿qué podríamos recomendarle? bueno primero existen especialistas para la rama infantil se llaman pai no psiquiatras es decir son psiquiatras que atienden ya problemas psicoemocionales en los niños pero además estamos en la era de la información digital usted busque las expresiones en internet que se llama somniloquia que es hablar durante la noche y busque lo que son pesadillas y con la adecuada asesoría profesional le va a ayudar ahora este ejercicio clásico de la actividad cuéntale cuéntale a su hijo no importa qué edad tenga pero haga eso acompáñele háblele de que todo va a estar tranquilo yo le puedo buscar ese medicamento de terapia floral que se llama álamo temblón para los miedos paranormales entonces si se hacen los procedimientos adecuados no hay por qué no hay por qué atormentarse pero también en Ecuador existen un hipopio va cortis especialistas que se llaman pai dos psiquiatras son psiquiatras de niños o psicólogos de niños infantiles que le pueden ayudar de forma adecuada siempre cuando usted busque un especialista primero converse con una persona y vea si le da una explicación convincente no hay curaciones milagrosas hay curaciones disciplinadas pues si hay que ser un poco disciplinados como dicen pues también en esto de los chequeos médicos en esto de la utilización de las diferentes medicinas para que no terminemos a veces pues como decían hace un momento complicando más la salud de nuestros seres queridos así que pilas por favor tratemos los temas médicos con bastante responsabilidad no nos dejemos llevar a veces porque la abuelita la tía y los demás dan un remedio y dice un remedio casero dice hazle esto a la guagua al guagua dale de tomar resto y ya está no hay que siempre hacerse eco de los médicos primero para no cometer errores porque también pues se da el caso de que a veces generan inclusive un poco más del más del problema antes que de la solución no sé si recuerden las antiguas nos trataban pues con el tema del agua alcanforada soplando trago y cosas así yo tenía una tía que era media chifis me acuerdo siempre andaba el pobre hijo soplándole trago por todos lados llenándole de flores plantas y ni se que no más como se puede llamar ese caso mi estimado Harold cuando tienes una obsesión con la utilización de este tipo de menjurges plantas este tipo de perfumes unos aceites hierbas por todas partes sábila herraduras huesos de muerto como le llamamos esa patología bueno ahí eso ya se llaman fijaciones rituales son personas que tienen obsesión con cultos mágicos religiosos y es ya una patología de conducta que la persona se vuelve dependiente el criminólogo Manuel Carvallal de España le llama personas mántico dependientes que son personas que dependen de ritos adivinatorios de ritos de limpiezas energéticas y que suelen a veces tener poca confianza en ellas mismas muy bien no sé si estará en sintonía nuestro amigo Joan Balseca para ver si en la parte final del programa comentamos un poquito este tema que veníamos tratando en estos tres días de reportaje no sé si de pronto alguien si le puso la atención concreta al seguir el hilo de la historia a ver si podemos conversar con él en la parte final y obviamente saber que qué tema estamos tratando para la semana que viene a ver si nos comunica por favor pues es una persona con mucha experiencia en este tema de la criminología y hemos hablado pues de hacer unos excelentes reportajes en los días que vienen así que pues vamos a conversar con él en este momento para que por favor nos dé su opinión de qué es primero hablemos un poquito mi estimado Harold del tema que hemos visto esta semana si este famoso asesino esta patología extraña no en la que en la que básicamente pues las mujeres como decían les piden les piden autógrafos se vuelven famosos y les quieren prácticamente hacer digamos hacer suyos a los criminales mi estimado Joan muy buenas noches gracias por estar en contacto con nosotros en el programa si nos haces un pequeño resumen de estos reportajes que hemos venido viendo durante miércoles jueves y viernes en lo que prácticamente pues las personas o la gente que ha estado en sintonía le ha llamado muchísimo la atención y quisiéramos que tú nos hagas una especie como de resumen digamos así de lo que vimos esta semana hola buenas noches querido Cristian buenas noches Harold querido público que gusto encontrarnos antes de iniciar felicito y el aporte que estoy haciendo dentro del segmento data de muerte claro con mucho gusto podemos hablar de lo en un resumen de lo que hemos trabajado estos tres días es el análisis de Henry Howard Holmes H.H. Holmes el primer asesino serial de la historia de los Estados Unidos de Norteamérica perfecto cuéntanos algo mi estimado Joan esto del H.H. Holmes este asesino pues veía yo bien interesante el reportaje ¿no? lo graficaste un poco con el tema de las cuevas que tenía tenía en la parte de abajo donde diluía los cuerpos donde almacenaba sus huesos y todo lo demás ¿qué hicieron con esas con esa edificación en particular y con todo lo que encontraron ahí tal vez tú sabes sí efectivamente bueno H.H. Holmes con un perfil necrofílico de característica violenta como un mutilador desmembrador un perfil femicida llamaremos un asesino de mujeres con más de 200 víctimas de su haber el hotel de los horrores de Holmes o el hotel de la muerte H.H. Holmes fue incinerado por el mismo el mismo procedió a la incineración para cobrar un seguro que tenía sobre ese hotel recordemos que su primera característica H.H. Holmes era un estafador casamentero le encantaba casarse con mujeres más jóvenes y pudientes también hasta echaba ayudas y demás en una segunda fase H.H. Holmes muestra ya su característica del asesino serial mutilador desmembrador y destajador en este caso en el sótano como habíamos graficado en la segunda cápsula es donde tenía su laboratorio de terror específicamente mutilaba desmembraba y lo más interesante de H.H. Holmes era la capacidad de practicar disectomías de sus víctimas como los animales y esta es una característica muy interesante que le hacía con un cuchillo tipo Jagger destripador porque lo que hacía era sacar los órganos de sus víctimas prefería a mujeres para sacar útero y pelvis que la relación con el psicoanálisis freudiano esto tiene que ver una falta o un odio por su madre además también tiene un perfil misógeno es decir un odio hacia las mujeres incontrolables conservaba los órganos de estos y los vendía a farmacias porque en la época era muy interesante y muy característico de las farmacias tener la exhibición órganos de seres humanos así como esqueletos otro de los negocios lo que hacía con los huesos era vender a facultades de medicina que era que su primer inicio cuando estudiaba medicina en la ciudad de Michigan también lo hacía él ya era profanador de tumbas presentaba dentro de su aprendizaje delictivo primero la estafa posteriormente la profanación de tumbas y tercero el tráfico de cadáveres y en esta característica es muy interesante porque también cumple la del piromaníaco hablábamos de John Douglas en la triada de la sinocerial y él presentaba las tres características de John Douglas la primera es neurosis que quiere decir mojar la cama él cuando era niño mojaba la cama la segunda que es piromanía él practicaba piromanía desde que estaba en la universidad y se entiende que desde niño practicaba piromanía de silencutada provocar incendios y ver cómo arrellan las cosas y hasta el último del hotel de los horrores lo quemó y la tercera característica de la ciudad es crueldad animal que la practicaba a través de disecciones con pequeños animales cuando tenía siete años ahora es muy interesante porque estas disecciones de animales las trasladó ya a seres humanos y practicaba los mismos tres cortes el primer corte que lo conocemos en medicina como el corte sagital o el torácico que es un corte transversal que lo hace a través del dorso y el segundo el abdomino pélvico que es decir abrir por completo la cavidad abdominal y la pélvica y extraer los órganos en Holmes un dato adicional Holmes tuvo tres hijos tuvo un hijo con su primera mujer con la que se casó en Gilmore y después tuvo dos hijos más con una mujer que decía que realmente amó en Chicago lo más interesante es que estos tres hijos de él también los mató ¿cómo mató a esos niños? metió dentro de un baúl a los dos primeros y se asfixiaron con un gas que él mismo fabricó y a la niña la arrojó a un río para que se ahogue esto es muy interesante se menciona que Holmes tuvo una sola esposa que la amó verdaderamente que la quiso con pasión cuando le preguntaron que por qué la había muerto mató a su esposa había dicho si la quise mucho pero tenía que matarla son azares de la vida el caso muy patológico enfermo de esta persona mi estimado Harold alguna pregunta tal vez para Joan adelante soy Joan dentro de la investigación criminológica histórica hay algún paralelismo entre la conducta de John el destripador que tenía conocimientos de anatomía por la forma como mutilaba a los cadáveres y el paralelismo también que presenta H.H. Holmes veía hace algún tiempo en la cadena History Channel que inclusive trataban de bueno ya eso es más ficticio de integrar la biografía de suponer que el J.H. el destripador era el mismo H.H. Holmes migrado en los Estados Unidos hay también hipótesis que se tejen al respecto eso es más ciencia ficción ¿qué se puede opinar al respecto? Sí Harold es una especie del 2018 una investigación profunda que hace History Channel con 8 capítulos en la cual compara el asesino serial más prominente de los Estados Unidos de 1800 que es Henry Howard Holmes que se cambió el nombre recordemos que era Henry Wester Magget y se cambió a H.H. Holmes por actuación de estafa con Jagger de Tripadola sino de White Capo en inicio parecería una fábula y parecía un imposible el tema es que mientras más avance el análisis teórico criminológico de este caso puedes visar por ejemplo que los cortes los cortes ventrales abdominopélvicos que hacía H.H. Holmes es decir como habría los estómagos son muy característicos dentro del análisis de Jagger de Tripador es decir son prácticamente iguales segundo el tipo de arma que utilizaba Jagger de Tripador es muy similar prácticamente un 95% similar a la que utilizaba H.H. Holmes para destacar a sus víctimas tercera característica es un análisis que se llama necroautopsia es decir la autopsia que determina las datas de muerte como tal no la autopsia sino necroautopsia que quiere decir analizar paso por paso el proceso de muerte se menciona que son muertes similares otra obsesión que tenía H.H. Holmes mataba solo mujeres y el Tripador también mataba solo mujeres son dos perfiles que son muy coincidentes como tal muy analizados tercera situación una de las víctimas de un expediente menciona que ya tenía un prominente bigote y le gustaba utilizar un sombrero y H.H. Holmes también tiene un prominente bigote y usa un sombrero hay un dato adicional H.H. Holmes deja de cometer delitos del 1890 al 1893 y en esa época empiezan a aparecer los delitos en Inglaterra de Jagger de Tripador para que nuestro público nos entienda H.H. Holmes Estados Unidos Jagger de Tripador Inglaterra pero lo más interesante es que cuando aparecen los delitos de Jagger de Tripador también aparece cierto tipo de instrumentos con los cuales practicaba H.H. Holmes que solo se podían conseguir en Estados Unidos en la época es decir no se forjaba solamente en Inglaterra porque había una marca específica de instrumentos con los cuales él practicaba las disecciones y esos instrumentos eran difíciles de conseguir en Inglaterra pero asomaron posterior a casos de Jagger de Tripador en pantalla estamos viendo en este instante amigos oyentes y televidentes la foto de este famoso criminal para que de pronto le conozcan un poco más de lo que nos está describiendo nuestro amigo Joan Balseca la fisonomía el sombrero el bigote prominente es un personaje pues que bueno en su época digamos pasaría como una persona normal y básicamente creo que este tipo de criminales de criminales obviamente buscan aparentar ser de una forma totalmente normal común y silvestre como diríamos para obviamente inspirar la confianza en sus víctimas y posterior a esto atacarlas bueno un tema muy interesante el que hemos tratado esta semana como tal escuchaba y sintonizando el programa de esta patología que tienen las personas por la admiración la sobreadmiración en la construcción del mito un asesino bueno no asesino serial sino sería un mitómano un mitómano serial era Charlie Manson de la familia Manson y vamos a ver en próximos segmentos de data de muerte un perfil de Charles Manson Charles Manson era muy bueno para vender mentiras era un estafador y muy bueno para vender mitos una de las características con House es que es la misma House también era muy bueno para vender mitos y muy bueno para vender ideas de terror House como tal se presenta en Chicago recordemos como un inventor que transformaba el gas en agua mineral y claro lo único que hizo fue cambiar tuberías en el caso de Manson siempre se vendió como un mito por ejemplo un adelanto con el análisis del Helter Skelter que era una construcción de un código de convivencia que tenía Manson con su familia y este Helter Skelter lo que hablaba es que Manson era un mesías ahí viene el perfil mesiánico que era un mesías que era eligido para llevar este Helter Skelter a cabo que básicamente era una lucha social con las planteras negras de la época al final Manson lo que hacía era promover un tipo de alucinógenos porque es la época del hipismo en las cuales drogaba a los miembros de la familia Manson para que él haga lo que ellos dicen este poder de mitomanía como tal es lo que lo hace muy popular y muy atrayente al asesino en serie también vemos en cartas de admiración uno de los prominentes que sería para mí el más parecido a Holmes sería el Holmes de los 80 90 de nuestro siglo es Ted Bundy Ted Bundy un perfil muy similar al de al de H.H. Holmes un perfil feminicida un perfil atacante de mujeres que le gustaba descuartizar a sus víctimas y que su mayor atrayente era el poder verbal es decir como se menciona comúnmente la labia y esto es muy característico lo veremos en cápsulas me preguntaba en qué se viene para la próxima semana yo creo que es momento la próxima semana pongo a consideración del público porque iremos con cápsula el día martes cerremos el segmento martes y jueves pongo a consideración si vamos con Camargo o Pedro Alonso López que prefieren el monstruo de los Andes o Camargo yo personalmente personalmente me atrevería a solicitar desde ya más bien hablar un poco de este famoso conocido aquí en Ecuador como fue Camargo Barbosa me parece que sería un poquito más interesante Harold si efectivamente Daniel Camargo Barbosa estuvo está más presente en la memoria colectiva así que sería un excelente tema para la próxima semana excelente entonces muchísimas gracias ok mis estimados amigos muchas gracias a todos por estar pendientes de esta programación y ya saben la próxima semana estaremos con más de este alucinante tema del misterio y el terror mi estimado Johan muchísimas gracias el agradecimiento especial siempre pues por tu aporte a este programa y por tu profesionalismo a cada uno de los reportajes que nos has presentado tus palabras finales ya en esta programación estamos llegando a la parte final mi estimado Johan muchísimas gracias haciendo la invitación por supuesto para que la próxima semana también estén en sintonía y estén pendientes de lo que se viene gracias a ti Cristian por la invitación para mí en todo momento es un gusto participar en el programa e incrementar el conocimiento criminológico no se olviden de seguirnos en nuestro blog Criminología a la Ciencia del Todo en Facebook de seguir darle click a la campanita de las puertas del terror y que seamos cada vez más muchas gracias por la invitación te deseo un excelente y bienaventurado programa en este nuevo reto que tienes dentro de la televisión digital y que considero yo que se está manejando de manera excelente trataremos de inmiscuirnos más en expedientes criminológicos seremos un poco más detallistas en lo que es la criminología y si si vamos el día martes con Daniel Camargo Barbosa para ti para Harold y para todo el público excelente noche un fuerte abrazo saludos al maestro Harold Hernández siempre es un placer escuchar perfecto estimado amigo ya tenemos también preparando un llaverito especial con el nombre de las puertas del terror y por supuesto tu nombre como justamente estamos pues ubicando a cada uno de nuestros integrantes del grupo unos pequeños recuerditos para mantenerlos así que ya te estaremos haciendo llegar también en estos días mi estimado George que detallazo gracias un abrazo Dios les bendiga y vamos adelante que esto recién empieza estamos en un 1% recién nos falta 99% vamos a darle top listo mi estimado Johan gracias mi querido Harold Hernández nos despedimos también ya en esta programación esta noche muy bonita de día viernes primero de mayo día del trabajador muy buenas noches a todos los oyentes del mundo entero que pasen un excelente fin de semana con su maravillosa familia esta cuarentena esperemos que nos sirva para reconciliar lazos familiares para trazar proyectos de vida porque después de esta cuarentena continúa la crisis y se dirán tal vez otros momentos de cuarentena esperemos que nuestros sistemas inmunes sean fuertes y que Dios no quiera haya pérdidas más colectivas como han habido por causa de esta horrorosa pandemia que por diligencia de muchas personas vinculadas al poder mundial se extendió y ha cobrado tantas vidas están todavía en sintonía está todavía aquí Johan si estás todavía en sintonía si estoy en sintonía ok hagamos una cosa ayúdenme por favor un número cada uno del 1 al 60 Johan vamos con un número del 1 al 60 ayúdame 7 número 7 perfecto vamos al sorteo un llavero le vamos a obsequiar con el número 7 a nuestra amiga Fernanda Leiva que está en sintonía mi estimado Harold un número del 1 al 60 que no es el 7 el 60 número 60 perfecto el número 60 está registrado para Andreita Solís que también ha estado en sintonía hoy en el programa así que Andrea Solís y nuestra amiga Fernanda perdón si Fernanda Leiva son las ganadoras de los llaveritos que hemos ofrecido sortear el día de hoy irán personalizados por supuesto si están en sintonía por favor en este instante escríbanos como quiere que pongamos su nombre a propósito Johan es J-O-A-N o hay una H intermedia J-O-A-N perfecto así como lo escuchamos listo mi estimado Johan gracias Harold Hernández hasta el día lunes si Dios no dispone de otra cosa 19 horas que estaremos conectándonos ya en una nueva emisión ya en este mes de mayo de emergencia nacional veamos hasta cuando aguantamos tanto con la emergencia como también con las transmisiones mi querido Harold muchas gracias estamos en Facebook con el nombre de Harold Hernández y con el nuevo proyecto que se llama Medicina con el sabor de casa saludos a Gabriel Hernández en Porto Vídeo ya estaremos estrenando también videos del área de nutrición saludable para compartir con el público y tendremos las mejores colecciones de libros de terapias naturales y de buenas recetas de cocina un abrazo a todos que Dios les bendiga y estamos el lunes nuevamente en las puertas del terror 7 de la noche perfecto estimados amigos gracias un abrazo para todos bendiciones que chévere hacer pues este tipo de programación con todos los oyentes y televidentes que están en sintonía siempre y por supuesto con el apoyo y la ayuda de cada uno de ustedes ahí estamos moviendo toda la tecnología para tener pues con nosotros estos en vivos a través de las conexiones fiables digamos así más que nada de las líneas antes pues que de los canales a veces que se nos caen un poquito de lo que tiene que ver con conexiones de zoom y de y de como es estos temas que son ahora de conexiones virtuales para dar clases y todo esto pero bueno vamos rápidamente entonces a la parte final del programa de mi parte agradecerles muchísimo a todos gracias amigos gracias siempre Dios les paga por su sintonía por su gentil apoyo si Dios quiere estaremos nuevamente este próximo día lunes con una programación más de las puertas del terror en vivo aquí en nuestro canal de youtube gracias por su gentil sintonía y será hasta el día lunes un abrazo para todos cuídense no se desconecten nunca de nuestro programa bendiciones buen fin de semana no se desconecten no se desconecten